Bueno, seguimos en dinámica. Habíamos dicho que tenemos la presencia de la doctora Soledad Gómez. Vamos a hablar de un tema que generalmente es recurrente, nos consultan cuando lo tenemos al doctor Ramírez y ahora en este caso con la doctora Soledad Gómez, que es el tema de posición veinteañal. ¿Cuál es el derecho que les asisten a aquellas personas que durante un tiempo importante de su vida han estado en una vivienda, han pagado todos los servicios? Y si realmente el hecho de quedarse y desgrimir eso se ajusta a derecho o no, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienen que reclamar los herederos de esta vivienda? Etcétera, etcétera. Para eso está la doctora Soledad Gómez. Doctora, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo y con muchas ganas de explicar esta figura jurídica que sin duda es muy importante. Sí. Y realmente la gente llega con dudas. Llega con dudas al estudio y bueno, la idea es sacar esas dudas. Bueno, doctora, ¿cuáles son los puntos fundamentales que la gente tiene que tener en cuenta como para apelar a esto, a lo de la posición veinteañal? Bien. Bueno, la posesión veinteañal es una forma básicamente de adquirir el derecho sobre un bien, ya sea mueble o inmueble. Normalmente se habla de bienes inmuebles, pero también puede recaer sobre bienes muebles, sobre autos, por ejemplo. Necesitamos básicamente dos elementos, que es tener la propiedad sobre ese bien, es decir, hacer uso de ese bien, que ese bien sea además usado de buena fe y que ese uso sea de forma continua. No hace falta ser el titular registral, de hecho esa es la característica que surge de la prescripción adquisitiva, no ser el titular registral ante el registro inmobiliario de ese y en el caso de los inmuebles, pero sí ejercer una posesión continua y de buena fe sobre ese inmueble. Hay dos tipos de prescripciones, la prescripción breve y la prescripción larga. La prescripción adquisitiva breve es aquella en la que se reúnen dos requisitos fundamentales, que son la buena fe y un justo título. ¿Cuáles son esos justos títulos? Es muy común que alguien adquiera un bien a través de un contrato de compra-venta de quien no es el titular original del inmueble. Ese título que nos sirve a nosotros para poder iniciar el proceso de prescripción adquisitiva, cuando yo desconozco que quien me está vendiendo el inmueble no es el verdadero titular, a mí me da la posibilidad de que la prescripción adquisitiva sea corte. Es decir, yo poseyendo ese bien durante 10 años de buena fe y con justo título, me da la posibilidad de adquirir mediante prescripción adquisitiva la titularidad del dominio del inmueble. ¿Pagando todos los impuestos y todo lo que corresponde? Es un adicional, claro. A ver, la prescripción adquisitiva tiene una finalidad, que es sancionar de alguna manera al titular registral que no ejerce su derecho, que no, que olvida ese bien y premiar a este otro sujeto, a esta persona, que si bien no es el titular registral, ha hecho uso de esa propiedad y la ha cuidado como si fuese suya. Bueno, ¿y qué puede llevar a una persona a olvidar su bien, a no darle importancia? O sea, ¿cuáles son las causas? Me imagino que deben ser múltiples, ¿no? Bueno, suele suceder y es muy común esto de que se adquiere un bien y los herederos no hacen uso, o sea, fallece el titular registral y ese bien se olvida o se desconoce acerca de la existencia de ese bien. Por ejemplo, en la finca es muy común que se encarga a alguien que trabaja en la finca, que cuide de esa finca, después se deja, se olvida, y quien estaba trabajando en esa finca termina iniciando un proceso de prescripción adquisitiva porque ha sido finalmente quien ha cuidado, ha explotado también esa finca sin que haya intervenido el titular dominante. En el caso que no haya un reclamo de posición 20 añal, pero esa finca durante muchos años nadie la reclame y figura sin dueño, ¿pasa bienes del Estado? Ese es otro tema. A ver, la prescripción adquisitiva necesita un titular de dominio a quien debe reclamar. Como, a ver, la prescripción adquisitiva no es un trámite, es un proceso judicial. Como todo proceso judicial necesita una contraparte. Entonces, en el caso de los bienes que no están registrados, no se encuentran su título, o que simplemente nunca fueron registrados, interviene la provincia. Perfecto. O sea, en ausencia de un titular registral, es la provincia quien actúa en defensa de ese derecho. Bien, bien. ¿Pero que el bien queda para la provincia? Ahí está la disputa. O sea, vamos a tener que probar en el proceso que finalmente no hay un interés fiscal en ese inmueble, es decir, que la provincia no lo beneficia, por decirlo de alguna manera, la obtención de ese bien, y si le corresponde a quien ha hecho uso y ha poseído ese bien de buena fe y durante un periodo. Mencioné que se puede adquirir por un periodo breve, que serían estos 10 años, también se puede adquirir por el transcurso de 20 años. Y en ese caso, lo que sucede es que no necesitamos ni justo título ni buena fe. Basta con haber poseído el bien y haber cuidado del bien como propio y que esa posesión, digamos, haya sido pública. Ese es un elemento muy importante, es decir, que mediante el conocimiento de terceros sea posible probar que yo he utilizado ese bien, lo he cuidado, lo he protegido, lo he explotado. Doctora, ¿y será mucho esto de la posición 20 años? ¿La gente termina reclamando el sí? Sí, sí. No son procesos del todo, no vamos a decir sencillos, porque implican producción de prueba, como cualquier proceso, implican... es un proceso... ¿Llevan años? Sí, llevan años dependiendo de la complejidad del bien. En el caso de que se den todos los extremos, digamos, cuidados, que son estos de que haya un titular registral y que ese titular registral haya hecho abandono por completo de ese bien. Entonces, en ese caso, incluso se mueve más rápido el proceso. Y también, obviamente, mientras más pruebas tenemos para acreditar que hemos poseído ese bien de forma pacífica, en forma continua y de buena fe, el proceso se hace mucho más corto. Y generalmente, ¿todos los procesos terminan resolviendo a favor de la persona que reclama o no? Porque yo me imagino que muchos inmuebles deben tener herederos que, si bien no han, digamos, no se han ocupado el terreno, no han pagado, como sí lo ha hecho el inquilino, pero que les interesa el terreno. Ahí es donde se presenta el litigio. Por supuesto. Esos terceros interesados pueden participar del proceso y, de hecho, ese es el objetivo que tiene, por ejemplo, la publicación de los edictos en el proceso, que es darle publicidad al proceso judicial a los efectos de que cualquiera que se considere interesado en ese bien lo manifieste y sea parte del juicio. Es decir, no es que el proceso judicial de cajón, por decirlo de alguna manera, le concede al actor el derecho sobre el bien, sino que tiene que probar que es realmente inactividad y que esa inactividad persiste por parte de quienes son los titulares registrados. Ahora, y si inmediatamente los herederos se empiezan a hacer cargo, empiezan a pagar, como eso... Y va a ser una situación que va a terminar decidiendo el juez en la sentencia. Es decir, va a valorar la participación de esos terceros interesados o de los interesados directos en el proceso, va a evaluar la prueba que presentó el actor y, en definitiva, fallará conforme lo crea su criterio. No es un proceso que de cajón vaya a salir positivamente. Y sí es realmente que puede llegar a durar años, pero no es un proceso imposible. ¿No es un proceso imposible? No, para nada, para nada. Doctora, ¿y qué es lo que más se reclama? ¿Se reclaman fincas? ¿Se reclaman casas particulares? Normalmente es esto. A mí me prestaron una casa, la persona que me la prestó la abandonó. Perfecto. Desapareció, se fue a vivir a otro país. Esa situación se presenta más comúnmente de lo que uno piensa. Y yo le hice mejoras a la casa, pagué los servicios y demás. Y llegó un momento en el que pasaron años y nunca se me reclamó que yo reintegrara esa propiedad. Y bueno, entonces eso, yo ya reúno de esa manera los elementos necesarios para poder iniciar el proceso. ¿Sin que haya un contrato de alquiler de por medio? Sin que haya un contrato. Bien. En el caso de que haya un contrato de alquiler, ¿la situación cambia? No, en realidad no. A ver, los contratos de locación tienen un periodo. Entonces, finalizado ese periodo, si a mí no se me reclama para que yo reintegre el inmueble, a ver, hay omisión de la otra parte, ¿se entiende? Entonces, bueno, a mí eso me habilita, de alguna manera, para poder... Bueno, y si después llega la persona y comprueba que ha estado viviendo fuera del país, que no ha podido venir, etcétera, etcétera, y llega a reclamar esa vivienda, por más que hayan pasado 15 o 20 años, ¿le corresponde derecho? ¿Le asista algún tipo de derecho? Y ahí está el tema. O sea, va a depender del juez evaluar, a ver, si yo durante 20 años utilicé el inmueble y a mí nadie me reclamó durante 20 años, entonces, bueno, el titular registral tendrá que demostrar que no fue así, porque se exige para poder adquirir el bien por prescripción adquisitiva que esa posesión haya sido continua. Es decir, yo ocupé durante 20 años el inmueble y me ocupé, a su vez, del inmueble durante 20 años. No hace falta tampoco habitar en el inmueble, sino basta comprobar que efectivamente yo hice un buen uso de ese inmueble y lo cuidé y lo exploté también, puede llegar. Bien, hacer buen uso significa hacerle adelanto o pagar exclusivamente los servicios, por ejemplo. Pagar los servicios es lo más común. Es fundamental. Es lo más común y es una forma como de acreditar que efectivamente yo me hice cargo de ese inmueble. Pero también puede ser, no sé, alambrar, delimitar el lugar a los efectos de, por ejemplo, que ninguna otra persona, o sea, venga. Yo estoy cuidando del inmueble, no solamente efectuando actos materiales sobre el inmueble, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el pago de las boletas de servicios. O sea, es una situación que se da muy común. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tampoco se puede adquirir la prescripción adquisitiva solo, por ejemplo, con la presencia de testigos, que los testigos también son una parte importante de la prueba. Hay muchas formas de acreditar. Si yo he hecho gastos sobre el inmueble, he construido sobre el inmueble, eso quiere decir que yo puedo aportar los gastos, esas facturas, como forma de prueba en el proceso. Para que el juez evalúe, en base a esa presentación, si considera que yo hice un buen uso de ese inmueble en ausencia de la voluntad del título de registrar. Y el hecho de ser una familia que reclama una casa, que hay hijos menores, etcétera, etcétera, ¿esos hijos menores juegan a favor de la persona que reclama o en el proceso no tiene incidencia? El grupo familiar, por ejemplo. No tiene incidencia en el sentido de que, como lo mencioné, no necesariamente debe ser habitado. O sea, la propiedad, el iniciar el proceso de prescripción adquisitiva no implica la habitación en la propiedad. Basta con demostrar esto, que es que he cuidado del inmueble, ¿sí? En lo que refiere a los grupos familiares y demás. En este proceso en particular no tiene incidencia. ¿Sí o sí tiene que pasar un periodo de 15 o 20 años para que se le asigne la posición 20 años? ¿El tiempo es determinante? El tiempo es determinante. Diez años en el caso de poseer justo título y buena fe, veinte años en ausencia de estos requisitos. Y que tiene que ser continua, es decir, continua y pública. El resto de la sociedad tiene que saber que yo hago uso de ese inmueble y que me comporto como dueño en ausencia del dueño real. Bien, porque se dan situaciones, me han contado, en realidad no sé si en los hechos se da, de personas que averiguan, de casas que están con deuda, abonan todas las deudas y después reclaman los derechos. ¿Eso se da? Sí, seguro que sí. No me ha tocado en mi experiencia profesional hasta el día, a de hoy, pero sí. Reitero, cuando uno tiene un inmueble, procura mantenerlo ese inmueble. Entonces, la figura jurídica de la prescripción adquisitiva busca eso, premiar a quien se hace cargo de un bien, aunque no le pertenezca, por encima de quien es su titular. Claro, claro. Claro, pero me imagino que en este caso, de este tipo de personas, se deben dar algunas particularidades, porque con ese criterio, cualquiera se entera de que una vivienda está sin habitar, paga las deudas y reclama. No basta solo con eso. No basta solo con eso. Claro, no es, a ver, si yo voy y pago todas las facturas juntas de años de deuda y resulta que a mí en el barrio nadie me conoce, no saben quién soy, yo no ejercí de forma pública el dominio de ese inmueble o la propiedad de ese inmueble. Es decir, si nadie me conoce, está faltando uno de los requisitos para poder adquirir en forma adquisitiva. Y para que la posición ventañal se dé, se necesitan edictos, se necesitan... Es un proceso judicial que se inicia con una demanda, tiene que ser público a través de la publicación de edictos, requiere la producción de pruebas, o sea, es un proceso como cualquier otro que va cumpliendo sus etapas. Una vez producida la prueba, se pasa a la etapa de sentencia y en definitiva es el juez quien toma la decisión final en base a la prueba portada si concede o no la prescripción o la posesión sobre ese bien. Bien, bien. Y me dijo, hablamos de que es un proceso de años, pero no... No hay un plazo en realidad. No hay un plazo. Claro. Implica también, a su vez, una serie de gastos, que olvidé mencionarlo, que refiere a la realización de un plano de mensura, que delimite el inmueble, o sea, son elementos o requisitos básicos para la presentación de la demanda. La realización del plano de mensura, el acompañamiento de un informe de dominio que acredite quién es el titular del inmueble y en caso de que no exista, bueno, ahí es cuando se da la participación de la provincia como demandado en el proceso. Claro. Y bueno, hay una serie de requisitos procesales que hacen al desarrollo del proceso. Doctora, ¿es un, digamos, es un trámite caro? ¿Se necesita dinero? ¿Mucho dinero para...? Digamos que no es de lo más costoso, pero no es un proceso... No es barato, digamos. No es fácil, claro. No porque implica la interferencia o la realización de procesos, como es el plano de mensura, que ya implica el trabajo de un ingeniero del mensur. Entonces estamos hablando ya de dos profesionales... De que hay que pagarle a ese profesional y después... Exactamente. Los informes también deban su costo. Y bueno, sí. No es un proceso barato. Claro. Bueno, muy bien. Buenas tardes, doctora. Mi padre tiene casa del IPB con escritura en trámite y yo hablo en el fondo y yo habito en el fondo en un pedacito de terreno que él me cedió desde el año 2000. ¿Entraría como posición veinteañal? No. ¿Por qué? Porque en ese caso la posición veinteañal queda excluida por el proceso sucesorio en el caso de que el día de mañana su padre fallezca. O sea, este es otro tema importante. No se puede prescribir sobre un bien que queda sujeto a sucesión. Es decir, esta casa cuando salga la escritura y finalmente sea inscripto en el registro inmobiliario va a salir al nombre de su padre. Entonces, él por una cuestión de derecho va a ser un heredero directo. Entonces no va a poder prescribir sobre ese imágenes. Perfecto. Perfecto. O sea que la posición veinteañal en este caso del amigo televidente no entraría. No, no. No correspondería. Pregúntenle a la abogada yo tengo ese problema. Mi suegra falleció y donde la puedo ver a la abogada yo estoy pagando estoy pagando por mi cuñado y ahora quiere reclamar la casa. A ver, no entiendo muy bien pero aparentemente ella habita la casa de la suegra la suegra ha fallecido ella ha pagado todos los impuestos y aparentemente el cuñado le está reclamando está viviendo. Bien, habría que según lo que deduzco claro según lo que deduzco el primer paso es averiguar en forma concreta si ese inmueble se encuentra registrado quién es el titular a registrar en el registro inmobiliario bien y en caso de que efectivamente sea su suegra porque a veces sucede que la gente habita en un lugar o cree que es el dueño y el que tiene la última palabra es el registro inmobiliario que es el que nos dice quién es el titular entonces en ese caso si su suegra es la titular dominal probablemente tenga un derecho sucesorio no ella pero sí su hijo entonces bueno ahí hay como varias figuras entre medio que habría que descifrar hay que ver si el hijo no le corresponde si le da este inmueble etcétera y en el caso de otro heredero también se complicaría el tema porque le correspondería al cuñado en este caso exactamente la señora nos dice que ha pagado todos los impuestos y que tiene la escritura bien de la vivienda de su suegra bien entonces en ese caso si ha sido ella solamente quien ha hecho uso del inmueble y no ha sido su marido podría llegar a iniciarse un proceso de prescripción inquisitiva si es que su suegra no sé si mencionó que había fallecido si ha fallecido bien bueno en ausencia del resto de los herederos reclamando sobre ese inmueble podría llegar a iniciarse una prescripción doctora ¿será muchos casos de reclamo de posición veinteañal sobre estas cuestiones que tienen que ver sobre entre digamos entre parientes entre relaciones familias sí y se confunden las figuras por eso digo esto de que es importante primero colocarnos a ver qué es lo que correspondería cuál es el proceso que a nosotros nos terminaría beneficiando o dándonos la titularidad sobre el inmueble puede llegar a ser el proceso sucesorio la opción y no la prescripción y que si una vivienda del IPB por ejemplo tiene alguna particularidad especial en tanto esa casa del IPB tenga escritura y esté finalmente inscrita en el registro inmobiliario es lo que nos va a importar si hay una tenencia precaria es decir todavía no se ha hecho la inscripción final de ese inmueble ante el registro inmobiliario y bueno entonces en ese caso ya no podría aplicarse la prescripción inscritiva bueno muy bien doctora ha sido realmente muy pero muy clara le agradecemos la visita al programa ya sabemos que la doctora la va a reemplazar al doctor Ramírez si no viene momentáneamente momentáneamente o en algunas ocasiones los vamos a tener a los dos porque a partir de ahora la doctora es columnista de dinámica bueno muchas gracias bueno muchas gracias doctora ha sido un placer un placer para mí también bueno muy bien un tema que es recurrente en las consultas que tenemos posición 20 añal cuándo les corresponde quiénes son los herederos cómo tiene que estar el inmueble bueno todo esto lo hemos tratado con la doctora vamos a una pausa y luego seguimos